El eclipse total de sol del próximo 8 de abril tendrá repercusiones en los animales. Expertos dicen que ante la falta de luz, algunas mascotas podrían disponerse a dormir. A lo largo de los años y con lo que ha podido ser documentado, se ha comprobado que los fenómenos astronómicos como los eclipses ocasionan cierta desorientación entre los animales que seguían con la luz del sol, como las aves, bovinos e insectos, entre otros, que para este 8 de abril, con el eclipse total de sol que se vivirá en la región, por un lapso de 4 minutos y 17 segundos, podrían prepararse para ir a dormir temprano. Las aves, sí, ellas, ellos tienen un efecto con la luz solar. Entonces, cuando salen en la mañana, sale el sol y ellas salen como normalmente de su noche, de normalmente son árboles y se van a buscar alimento, se van a hacer todas sus actividades matutinas y durante todo el día horas luz. Entonces, sí, definitivamente es un descontrol muy grande cuando el sol empieza poco a poco a disminuir la intensidad. De acuerdo a los expertos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, esta situación se encuentra relacionada a la naturaleza de algunos animales en el que su sistema nervioso central obedece a las horas luz captadas a través del hipotálamo, de tal manera que al no contar con la luz del sol, automáticamente se disponen a dormir, mientras que los nocturnos a salir de sus madrigueras. Por ejemplo, las aves de postura, que son las gallinas que ponen huevos, ellos tienen un efecto sobre la luz solar. Entonces, sería muy poco el tiempo que realmente está interviniendo lo que es a nivel sistema nervioso, que es donde actúan las horas luz. Entonces, ¿pudiera haber algún descontrol? Sí, definitivamente sí. Las horas luz las capta el hipotálamo, lo que es el sistema nervioso central, lo que es en el encéfalo. Entonces, ahí las horas luz es lo que tiene mucho que ver. Entonces, debido a eso, es todos los efectos que vienen aquí. Por ejemplo, se pudieran adelantar partos en algunos animales, por ejemplo, en algunas yeguas de talla grande, se pudieran adelantar partos debido a que ellos, durante la noche, el tiempo está más tranquilo, es donde hacen sus labores de parto. Puede ser también que lleguen a tener eso. Será de esta manera como por un periodo corto de tiempo, algunos animales de campo y de la ciudad se desorienten, con motivo del eclipse total de sol que no se registraba en nuestra región desde hace 200 años. Situación de la que acaba de ser mención, no ocasionará ningún tipo de afectación en su salud, mientras que para las mascotas, como los perros, entre otros, lo pasarán desapercibido. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Kirk Castillo.